Hola a todos, vamos a abrir un sobre de planta vs zombie Uno solo, nada mas Vamos a abrir este, a ver que tal es Caca Es gran cosa, así que Esta muy entretenido el juego este A ver, algo No hay estadísticas en el juego No, creo que no Amigos este Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima Chau chau